¡Hola! ¿Eres de Cajamarca? Sí, amigo. ¿Por qué? Este, ¿te puedo dedicar a esta bonita canción? ¡Claro! ¿Por qué no? Caja Marquenita, de mujer bonita, yo te adoro con todo el corazón. Caja Marquenita, de mujer bonita, yo te adoro con todo el corazón. Amo tu sonrisa, amo tus besitos, amo tu mirada, mi chinita, mi dulce amor. Amo tu sonrisa, amo tus besitos, amo tu mirada, mi chinita, mi dulce amor. ¿Sabes? Desde que te conocí, me enamoré de ti, pero nunca pude decirte nada. Caja Marquenita, de mujer bonita, yo te adoro con todo el corazón. Caja Marquenita, de mujer bonita, yo te adoro con todo el corazón. Amo tu sonrisa, amo tus besitos, amo tus besitos, mi chinita, mi dulce amor. Amo tu sonrisa, amo tu mirada, amo tus besitos, mi chinita, mi dulce amor. Mi chinita, mi dulce amor, tú sabes que te quiero, eres mi luna, eres mi sol, aquí solita te amaré. Mi chinita, mi chinita, mi chinita, mi chinita, mi dulce amor, tú sabes que te quiero, eres mi luna, eres mi sol, aquí solita te amaré. No, no todo es rápido, tenemos que conocernos muy bien, dame tiempo, ¿sí? Está bien, lucharé por tu amor, vamos Vanecita, yo saber, en Caja Marca, Elvin Mendoza, Arturo Borcha, Fantasmita Winnie, una cervecita más. ¡Eso! Mi amigo Claudio Chipana, en Ayacucho.